Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar como hacer la instalación del Windows 10 de una manera sencilla y rápida y así también formatear vuestro ordenador y hacer una instalación completamente desde cero en los vídeos anteriores hemos visto como poder descargar desde la página oficial de Microsoft la imagen ISO del Windows 10 y luego crear, en el siguiente vídeo vimos como crear un USB, un pendrive boteable con el cual vamos a realizar la instalación como si fuese un DVD de instalación pero en este caso pues con un pendrive y en este vídeo pues ya vamos a formatear directamente el ordenador y hacer la instalación, bueno antes de comenzar con el vídeo si pasas por mi canal no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido así no te lo sigas perdiendo y dicho todo esto comencemos con el vídeo vale chicos lo primero que tendremos que hacer es el pendrive que hemos preparado en el vídeo anterior con la imagen del Windows 10 lo que vamos a hacer ahora mismo es enchufarlo a cualquier puerto USB de nuestro ordenador y acto seguido vamos a arrancar el ordenador pues encuentro el botón de encendido, vale el ordenador ya está encendiéndose y rápidamente vamos a presionar la tecla para acceder a la BIOS del ordenador en mi caso sería la tecla de suprimir, en muchos casos será F2, F12, F11, tenéis que mirar y ir probando con que tecla os permite acceder a la BIOS de vuestra placa base en mi caso como estáis viendo ya en pantalla ya he conseguido acceder a ella pero bueno yo os digo dependiendo de la placa base puede variar un poco simplemente miráis el modelo de vuestra placa base y busquéis por internet como acceder a la BIOS o con que tecla podéis acceder a la BIOS y os va a permitir acceder unas BIOS son más antiguas que otras, unas más nuevas que otras, en las nuevas con el ratón ya del ordenador ya podemos navegar perfectamente como si fuese una especie de interfaz, un pequeño sistema operativo mediante el cual ya con el ratón podemos navegar en los antiguos solo podremos movernos con las teclas del teclado, con las flotas hacia arriba, hacia abajo, etc. y con el ENTER entonces dependiendo del ordenador que tengáis tendréis que apañaros de esa forma en las nuevas también está evidentemente la opción de poder movernos como estáis viendo ahora mismo, me estoy moviendo con lo que es solo el teclado entonces lo que vamos a buscar es la opción de arranque, la opción de arranque suele estar en settings, en boot, se suele llamar boot que es como el arranque en inglés, entonces aquí en sección de arranque voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis un poco mejor aunque yo os digo que esto tampoco es que sea base de este tutorial de cómo acceder a la BIOS de vuestro ordenador porque yo os digo que cada BIOS es un mundo totalmente diferente, esto que os estoy enseñando ahora mismo no es para todos vosotros evidentemente, es simplemente para que tengáis una idea generalizada de dónde está la sección de arranque es donde tenéis que meteros aproximadamente para poder hacerlo pero yo os digo que tendréis que buscar la versión concreta de vuestra placa base y mirar en internet, en YouTube hay muchos vídeos de todas las placas bases y vais a encontrar un vídeo en el que os enseñan cómo acceder a la BIOS y cómo cambiar la secuencia de arranque lo que vamos a hacer es que normalmente los ordenadores lo que hacen es arrancar desde el disco duro lo que nosotros queremos hacer ahora es que arranque desde el pendrive que hemos creado con Windows 10 ¿por qué? porque al arrancar desde el pendrive vamos a permitirnos, nos va a permitir poder formatear nuestro disco duro y así poder instalar la nueva versión de Windows 10 que nosotros queremos así que vale, vamos a, en mi caso voy a bajar aquí donde está la secuencia de arranque y voy a seleccionar el pendrive que tengo enchufado, voy a ver si lo localizo vale, yo ya lo habría cambiado, ahora simplemente en todo esto, sí que es en todas las placas bases igual para poder guardar y saliros presionáis F10 del teclado os va a decir si estáis seguro, le dais a Enter que sí y listo, ya está y automáticamente empieza a reiniciarse y ya lo que va a hacer es arrancar rápidamente desde el USB que hemos conectado con el sistema operativo Windows 10 ¡Gracias! 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 Vale, en esta parte de aquí ya se ha terminado lo que es la extracción de los archivos al disco duro ahora va a reiniciarse automáticamente lo que podéis hacer es cuando esta parte ahora mismo termina rápidamente lo que vais a hacer es desenchufar el pendrive para que el ordenador no vuelva a arrancar desde el pendrive y arranque ya desde el disco duro luego tendréis que volver a vuestra placa base, a las BIOS para dejar la secuencia de arranque por defecto como estaba antes antes de haberla modificado para que no siempre que tengas un pendrive enchufado intente arrancar desde el pendrive entonces ahora mismo ya como veis a mi ya me está arrancando desde el disco duro porque el pendrive ya no lo tengo enchufado entonces ahora ya si que voy a comenzar con la instalación de Windows 10 digamos que el primer paso ha sido básicamente para extraer todos los archivos necesarios del pendrive al disco duro para crear como una especie de instalador y ahora ya a partir de ese instalador en el disco duro es donde estamos iniciando ahora mismo vale chicos aquí vamos a elegir el idioma español vamos a ver si me deja parece que no me quiere dejar vale vamos a elegir con el ratón es que no se está moviendo bien pero bueno voy a usar las teclas para guiarme y vamos a elegir en mi caso vamos a ver donde estaba el España estamos en España perfecto espero que se haya seleccionado España vale ya está bien le damos a Enter es que el ratón no funciona bien no se por qué pero bueno da igual utilizaré el tabulador para ir moviéndome A B dice ¿y quieres agregar una segunda distribución de teclados? no nos interesa omitir bueno aquí podemos configurarlo para uso personalizado o sea personal o para organización en la mayoría de casos va a ser para uso personal le damos a siguiente omitir esto no sé para qué era vamos a ver le damos a omitir a esto bueno aquí es nombre del equipo el nombre de usuario vamos a ver le damos a siguiente la contraseña no voy a poner contraseña en estos momentos bueno además no me interesa esto vamos a ver tampoco me interesa esto tampoco esto ya lo vais leyendo y si os interesa lo marcáis sí o no yo ya me los conozco y no no me interesa ninguno de ellos así que voy marcando no ok una vez que ya está nuestro sistema operativo instalado vamos a ver aquí vamos a ver documentos y bueno como veis aquí tenemos nuestro disco duro de 60 GB hacemos clic aquí en propiedades vamos a ver la versión de Windows que hemos instalado como veis aquí de 64 bit y era Windows 10 Pro como veis ya estaría básicamente todo bueno esto sería todo compañeros ya simplemente quedaría empezar a instalar cada uno de los programas que necesitéis los drivers etc y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda cualquier duda cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios del vídeo si queréis que haga un tutorial en el que os enseñe también como descargaros los drivers de vuestros componentes gráfica placa base tarjeta de vídeo tarjeta bueno mejor dicho tarjeta de audio etc todo lo que vienen a ser los componentes y sus drivers me lo podéis poner en los comentarios y si veo que sois muchos los que lo necesitáis pues también podéis hacer ese tutorial pero bueno yo os digo cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda y bueno si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido así no te lo sigas perdiendo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!